Estamos relajando, chayde, 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 para retirar esa dolencia del hombro. Vamos a realizar un masaje. Quedó bloqueado. Vamos a realizar un masaje. Ahí agaché la cabeza. Vamos a ocupar. Un momento. Vamos a desestresar. Hay que venir. Hay que venir de un paseo. Lógico, desestresa según como haga sido el paseo. La zona inflamada. Esto estaba en la zona de los hombros. La zona de los hombros. Hay que entrar. Cómo generar. Van de small gospel. calentando el aceite para relajar mejor calentando el aceite vamos a girar al otro sitio muy bien vamos a hacer como una masa aquí para retirar esa dolencia del hombro calentando el aceite calentando el aceite calentando el aceite ¡Gracias! Se siente muy relajada. ¡Gracias! 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 Suelte la cabeza, suelte la cabeza. Estamos relajando la zona de la nuca. Estamos relajando la zona de la cabeza. Estamos trabajando en la zona de la cabeza. Puede haber habido dolor de cabeza por el éter. Suave. Suave. Muy suave. Suave. Relájese. Relájese. Ambellia. Ambellia.- Salta. Salta. Ambellia. Adoro. Ambellia- Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Camine mi reina, un gusto, siga mi amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.